Muy buenas a todos, soy Teceito, os traigo un nuevo video comentario, vamos a ir con la última partida de la última fase de la jornada regular de la KCM número 2 del 2020, es decir, el partido 8 de la ronda 8 de la segunda temporada 2020, y va a ser entre Sorri contra Noob, y bueno, pronto es contra la Terra, vamos a poner ahí en pantalla el tema para que lo podáis ver, así que, a ver, porque se me mueve todo, vale, perfecto, ahí lo voy a ver, vais a poder ver, si esto no me deja mal, funciona, ahí está, estupendo, y nada, estamos ahí en la parte superior derecha de color rojo, tenemos a, uh, perdón, que se me hable a poner la música, madre mía, no sé lo que hago, hace ya, estoy ahí con la obra y con un montón de temas, se me hable a poner la musiquita, vamos a poner la musiquita también ahí, hombre, para que lo hagáis un poquito, ¿no? Ahí la tenéis un poquito de fondo para que la pongáis Ahí está Para que no os perdáis Absolutamente nada Y nada, tenemos en la parte superior derecha el protos, en la parte inferior derecha de color azul tenemos a Sorri, y bueno, vamos a ver por qué tenemos un En barra cagas por parte de Sorri, mientras que por su parte el protos está jugando con Gate y después Core, vamos a ir a comprar un prie fanático, o si directamente va a dragón con dragón range Que suele ser lo más típico, yo la verdad que aconsejo a casi siempre esto, contra Terran, contra protos, es normalmente mejor sacar siempre el primero de Siloth Ya que últimamente está muy, muy de moda el salir a doble gate también, entre los coreanos, ¿no? Pero entre fuera de Corea el doble gate se ve muchísimo Es una salida que es fuerte y si la sabes juguetar bien, no necesitas matar demasiados trabajadores como para quedarte por delante, siempre que la ejecutes bien, claro Y bueno, vemos ahí como da vueltas con el prof, el jugador protos, noob Y Sorri que está tratando de darle caza con el marine, pero no es fácil pasar por ahí, como vemos que se permite el lujo de achuchar un poquito con el pro de nuestro amigo Sorri Digo perdón, noob, vamos a ver por qué será vuelta, le pegar un poco de metralla ahí al pro, que sigue rondando el mineral Y nada, por parte del jugador protos, la base principal, creo que vamos a ver, pues una robo rápida porque todavía no ha puesto la expansión Así que podría ser una robo rápida por parte de nuestro amigo el jugador protos Ahí saca el dragón rápidamente para achuchar un poco, vamos a ver si saca otro dragón y luego expansión, lo que es lo que hace Tiene muy poco gas, así que entiendo que ha plantado otro edificio que no estoy viendo, quizás estaba ahí distraído Vamos a ver por qué ahí mata al trabajador o lo persigue Y a ver, a ver qué está pasando en la base principal de protos, que me interesa mucho Vamos a ver, porque el Terran por ahora planta expansión detrás, sí que es un bin normal, ¿no? Con fábricas sacando trabajadores del gas y parece que no, parece que Sorri también va, o sea, perdón, que no va a plantar también la expansión Ya que está bajando el proof Pero bueno, todavía no lo tiene No lo normal suele ser más o menos ahora tener ya la expansión por parte del jugador Protos y vemos como Sorri saca un segundo trabajador por un sitio un poco raro para que no le vean nada Sí, pues va a sacar expansión también el protos, como podéis ver al minuto 4 exactamente Va a tener ahí la expansión terminadísima, pero saca 1, 2, 2 dragón por ahora Y bueno, ahí está la expansión del protos, el Terran que se ha adelantado entonces un poquito quizás Con su build, normalmente, bueno, se suele plantar un poco más tarde por parte del Terran Pero lo ha hecho muy, muy, muy rápido Y nada, partida estándar de protos contra Terran Por ahora no hay nada realmente de ventaja para nadie A pesar de que el Terran tenga un pelín antes esa expansión Normalmente esto el protos lo suele compensar saliendo a robo ahora Y luego plantando una tercera muy rápida Y vemos ahí como Sorri tiene perfecta auto puesto el STV para luego tratar de colarlo Y ver cuál es el tech que decía hacer el jugador protos Es muy importante que Sorri vea las minas, ¿no? O sea, perdón, las minas, la expansión del rival Y aquí también tiene que tener mucho cuidado el protos Nude De las minas del jugador Terran Que podría verlas en cualquier momento Vemos ahí como cuela trabajador y va a ver si Vamos a ver si ve la robo ¿Dónde está la robo? Está en la parte izquierda un poco escondida Le deja pasar perfectamente No, pues es una citadel, ¿eh? Es una citadel, pero la citadel está oculta Así que no ha visto que va a haber un DT Drop por parte del protos Cuidadín porque Sorri creo que no se huele el DT Drop Esa citadel está perfectamente posicionada en la parte de la izquierda Va a seguir achuchando aquí el jugador protos Hasta que el tanque no se ponga en moda Si digo, le venga a buscar un poquito más Va a estar ahí buscándole las cosquillas, ¿no? Apretándole un poquito Así que bueno, vamos a ver qué pasa Porque por ahora vemos que, bueno El jugador protos está haciendo el transfer de trabajadores Y vamos a ver un Fast DT con un DT muy potente Que sería lo normal, ¿vale? Si sacas robo y sacas citadel Lo normal es plantar el DT para poder dropearlo, ¿no? Y cuidado porque ahí salía al ataque el Terran Pero ya tenemos aquí al protos, como veis Tratando de matar y molestar cuanto antes Esto es muy importante Si conseguís que el Terran no saque Bulturs De la base Bueno, pues el encerrar, ¿no? El tratar de estar encima Porque si el Terran llega con 3 taques y 4 marines Te los pone directamente natural y pone el moda sed Y tú no te has enterado Luego es dificilísimo echarle Pero desde aquí, que tiene que avanzar Se puede llevar algún toque con el Draul Los marines caen Y la cosa se pone mucho, mucho más fácil Así que nada, tenemos ahí el pilón haciéndose También estará sacando la Satell aquí Como veis, ¿no? Y el WET para poder hacerle el drop cuanto antes Todavía no tenemos tercera base Pero es que va a bajarle el mineral muchísimo de repente Al protos en cuanto haga ese WET Ahí está, vemos que le baja el mineral y el gas al tope Así que está haciendo el WET Trata de intentar matar un tanque Pero no era fácil el matar ese tanque Vemos como repara aquí, sorry Y bueno, el protos como veis achuchando bastante Ahí, pero veniendo el observatorio Porque bueno, no lo editaba hasta entonces Ya que estaba sacando la Satell por ahora Y tenemos también ese WET Que va a venir muy muy rápido Vamos a ver porque ahí le está pegando muy bien al Bunkery Ahí está el moda sedio Se va a tener que ir para atrás Va a perder un dragón No lo pierde todavía Corre, 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 corre Se va para atrás Y bueno, vamos a ver porque todavía no hay ni una sola torreta Aunque sí que hay scans Sí que hay scans Y hay varios scans Así que no sé hasta qué punto va a ser esto Esto fácil para el jugador Terram No sé que ha tirado doble scan por ahora Pero no ha visto nada raro Ha visto el observatorio Y bueno, la verdad que poca información Como para ver que te vaya a venir un drop o algo Vemos ahí que viene exactamente la Satell Pero cuidadín porque había goleadas Los goleadas son muy importantes Ya que permiten matar la Satell Si no matas la Satell El protos siempre puede tirar el D-10 Cuando te tiras caer lo levanta Y como la Satell no tiene nada que el ataque Pues no pasa nada Pero como aquí vemos ese D-10 Tira el scan el jugador Terram Ha conseguido matar el primer D-10 Y ahora está buscando matar otro Tira ahí el D-10 y el jugador protos Y no ha conseguido hacer realmente mucho No sé si tiene otro D-10 más Parece ser que no Al menos salva la Satell el protos Para no perderlo absolutamente todo Pero hemos visto como Sorri La verdad que paraba perfectamente Perfectamente el push Del rival con este drop Y estos goleadas sobre todo Creo que han sido el MVP Para que la Satell no tenga espacio Si la Satell como digo está ahí Tú tropeas el D-10 En cuanto te tiras caer lo levantas Y que vas a hacer No puedes hacer nada Porque no tiene nada que ataque aire Y los marines no cuentan Porque no antes tienes tres Solo que entre que llegara por la Satell y demás Se te va a pasar el scan Así que bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Tercera base por parte del jugador protos En la Mineral Oli Pero cuidadito Porque el Terram tiene ya Bueno pues varios tanques Varios goleadas Y probablemente No creo que tarde mucho en apretar Sorri A no ser que hagamos una tercera ya No creo que tarde demasiado en apretar El jugador Terran Al protos Y bueno Ahí está la barraca Sufriendo un poco ahí La agresión Ah no pues ahí hay Como acenter por parte del Terran Natural directamente Va a reparar aquí Sorri O debería reparar Cuidado porque no ha reparado todavía Y le van a matar la barraca Bien jugado por parte de No No era fácil Pero bueno Ha conseguido matar esa Esa barraca Y amenazaba con otra Satell Pero estaba vacía Así que nada Sorri que se prepara Para flotar ese Comaceter directamente No sé si lo va a plantar En la 6 en punto O en la Mineral Oli La 6 en punto Suele ser mejor Para el gas Porque te da un gas extra Que para sacar tanque goleadas Es una maravilla Pero para el tema De la posición Es mucho más fácil La Mineral Oli Porque está hacia tu rival Entonces simplemente Tienes que avanzar Hacia tu rival Y plantando base Por ejemplo aquí Una buena ruta de base Suele ser la Mineral Oli Y luego la de las 3 en punto Mientras que sigues atacando A tu rival Vale Sobre todo si no te van a hacer Carriers Suele ser la mejor manera De expandirse Pero bueno Vemos que Aquí lo que está haciendo Sorri Es plantar la base En la parte de la 6 Porque quiere ese gas extra Y bueno Vamos a ver por qué Vienen aquí las AT Vamos a ver si tiene algo No tiene nada Por ahora no tira absolutamente nadie Cae un DT Double DT Y va a empezar Incluso un fanático Va a empezar a cortar aquí El bacalao Le pega el scan ahí Como podéis ver Y un scan menos Para nuestro amigo El Terran Que lo va a perder ahí Por mucho que se te repara Con Double DT Eso corta es todo el bacalao Y bueno El jugador protos Que vemos que Empieza a matar hoy aquí Unas poquitas cosas Los DT Normalmente Tira Sate cerca Para tratar de Bueno pues de Poder levantarlos En caso de que el rival venga Cuidado porque Sorri está tardando La vida No hombre En volver a defender la base Y vemos ahí Como le han tirado un depósito Y Sorri que es Que pierde el depósito Y Noob se pira Noob se pira totalmente Y dice Bueno me da igual esto Vemos ahí como La tercera del Terran Está plantada Pero Sorri Bueno pues han perdido Ahí varios trabajadores El scan Ha perdido también El El depósito Y cuidado porque Se va a lanzar Noob Se lanza Se lanza Tirando 12 los bombas Vamos a ver por qué Tiene ahí un par de 10 también Pero Es difícil que llegue Consigue que lleguen ambos Hacia los tanques Consigue cortar el primer tanque Segundo tanque también Lo va a cortar Aquí haciendo el rebanada De Sitch Tank El jugador Protoss Y parece ser que Sigue avanzando Cuidado porque esa mina Parece fuerte Esa mina es muy fuerte ¿Dónde está? La mina es potente Se la zampa Creo que el Protoss Está cayendo el bánker Y varios de los tanques Del Terran Vamos a ver por qué Está metiendo mucho Ese fanático es una maravilla Para poderse activar la mina Consigue matar El penúltimo tanque del Terran Aquí tiene que sacar Todos los trabajadores Sorri Vemos ahí como Intenta llegar hacia el tanque Pero buen ataque Por parte de Sorri Lo repara Lo abraza Lo toca Pero la ventaja de Sorri Perdón de Nuf Es enorme Por encima de Sorri Vemos aquí como está Casi 40-50 Pola por encima El tanque que palmó también Doble tanque La parte alta Ahora va a intentar Supongo que defender ahí La rampa El jugador Terran Pero sigue llegando Más fanáticos Que bueno Si consigues atacar Los STBs Mueren rápido Siguen mandando más silots Tenemos otra base A las 12 en punto Por parte del jugador Protoss Y le está haciendo aquí Lo he dicho Lonchitas Lonchitas de STB Lonchitas de tanques Y está cayendo Con absolutamente todo Así que bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Porque tenemos aquí Todos los trabajadores O sea perdón Todas las unidades del Protoss Entrando directamente Literalmente En la base del jugador Terran Y nada Vemos que Bueno aquí está hecho Está hecho Está hecho Yo creo que para Para nuestro amigo Nuf Creo que aquí a Sorri Se va a rendir incluso Vemos que está perdiendo Un montón de trabajadores Y Chichi directamente Partida que se lleva El jugador Protoss Y con esto Acaba la jornada regular De la KCM Tendremos al equipo Terran En la final Ya que quedó por encima Del equipo Zerg El equipo Protoss Que es el que menos puntos Ha conseguido en general Así que es el tercero Y el segundo Es el Zerg Así que en la siguiente jornada Veremos al equipo Zerg Contra el equipo Protoss Enfrentarse No habrá Terran La semana que viene Serán 4 Protoss Contra 4 Zerg Y el que gane De ese equipo Pasará a la final Contra el equipo Terran Así que no lo perdáis Pero antes recordad Por favor Pulsar aquí En el botoncito Del like En la KCM Ahí para Bueno para apoyar Un poco a KCM Vale por favor Si podéis ponerle También un comentario Por aquí diciendo Me envía Defeit Me encanta tu torneo Pues sería genial Y nada Si os ha gustado El vídeo comentario Ya sabéis Darle like Muy grande también Este vídeo Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta mañana